Palabras del Presidente de la República, Ollantumalacá. Señores directivos de la Cámara peruano-brasileña, señores congresistas de la República, señores empresarios, señoras y señores, reseñar la importancia de la relación estratégica con el Brasil es un tema que involucraría más tiempo de lo que tenemos hoy día. Hemos venido diseñando una asociación estratégica con el Brasil y creo que esta decisión que ya tiene 10 años es una decisión que debió haberse tomado mucho antes. Sin embargo, hoy día estamos avanzando en esa dirección y creo que hoy día la presencia de usted, señora Presidenta, involucra una voluntad política que no solo está en el ámbito empresarial, comercial, sino en el ámbito de una integración real. La integración real es un tema cultural, es un tema comercial, económico, es un tema político, es un tema de compartir una visión que nos permita ir en una misma dirección. Como usted lo ha dicho, señora Presidenta, durante décadas Brasil ha estado mirando hacia el Atlántico, hacia Europa y el Perú hacia el Pacífico. Hoy día estamos tratando de compartir una mirada hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, pero juntos. Y eso es fundamental porque el Perú es también una tierra de oportunidades, al igual que es el Brasil. El Perú viene sosteniendo acuerdos comerciales con más de 15, más de 14 países, la Unión Europea, y eso aumenta la calidad y el potencial de una integración peruano-brasileña. Pero además, creo que es importante señalar que la integración Perú-Brasil no es solo un tema que corresponda a los estados, por eso están aquí los empresarios, porque tiene que ser también la visión compartida de los empresarios. En estos 10 años de integración estratégica, las inversiones, el comercio bilateral se ha quintuplicado y tiene más todavía, hay más camino por recorrer. Pero también es un tema que involucra a los pueblos, es un tema que involucra políticas públicas, como es el tema de educación. En el tema de educación, agradecemos que tengamos con Brasil una política abierta en la cual nuestros programas de becas, beca 18 y beca Presidente de la República, están presentes en Brasil y vamos a seguir ampliando esta oportunidad para que jóvenes peruanos y peruanas puedan seguir estudios superiores en universidades de calidad, como son las universidades de Brasil. También tenemos que trabajar en el área de la salud. Por eso es que creemos que tenemos que abordar temas como lo que es la cooperación en el área del desarrollo e investigación de enfermedades oncológicas, de tal manera que podamos compatibilizar los programas que tienen en Brasil de lucha contra el cáncer con los programas que tenemos aquí, como es el Plan Esperanza, que nos permite luchar a nivel nacional contra el cáncer y por la universalización de un seguro no contributivo para las familias más pobres. Además, tenemos que trabajar en el área de infraestructura. Hoy día el Perú es consciente de que la modernidad nos exige tener un Estado eficiente, que hoy día la población demanda servicios y también demanda calidad de estos servicios dado el fenómeno de consolidación en el Perú de una clase media. Y esto involucra una reforma del Estado. Nosotros hemos iniciado la reforma del Estado, señora Presidenta, en el área de educación, defensa, seguridad, en el área tributaria, en el área del empleado público, del servicio civil. Y hoy día estamos trabajando la reforma de la salud para no solamente aumentar las remuneraciones a los médicos, sino la finalidad es darle una mejor atención a nuestras familias. Y de esa manera que haya una mejor calidad de la atención médica y también que los médicos estén presentes en todo el territorio nacional. Porque hasta antes de esta reforma, el 80% de los médicos están concentrados en Lima y en las ciudades costeras del Perú. Pero necesitamos médicos en el interior del país. Y sobre todo, especialistas. Por eso es indispensable esta reforma en la salud que la venimos haciendo. Y como hablábamos, buscar intercambiar nuestras experiencias, porque creo que el tema de la salud y su atención es un tema que nos toca a todos. Además de esto, en el tema de infraestructura, hay oportunidades. Estamos trabajando lo que es el desarrollo de un polo energético en base al gas que tenemos en el Perú. Esto involucra la construcción de un gasoducto, involucra el lanzamiento de un concurso para la creación, como alguna vez hablamos, señora Presidenta, de un nodo energético que se va a realizar en el sur y que Dios mediante, este año debe salir el concurso. Involucra también en el área de infraestructura del transporte público, el lanzamiento de la construcción de la línea 2 del metro para Lima, que serán 35 kilómetros subterráneos. Involucra la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en el Cusco, las mejoras del aeropuerto de Pisco, de Arequipa, involucra un plan de modernización de puertos, involucra la construcción, la culminación de la longitudinal de la sierra, que son aproximadamente 3.000 kilómetros de pistas asfaltadas, involucra construcción y mejora de hospitales a nivel nacional. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo porque creemos que el Perú, la construcción de oportunidades en el Perú, no debe ser necesariamente concentrada en Lima. Cuando llegó, le expliqué el modelo centralista histórico que ha tenido el Perú. Y se lo expliqué refiriéndome a la Plaza de Armas del Perú, donde se concentra el poder históricamente del Perú. Tenemos la Casa de Gobierno, el Palacio de Gobierno, la Catedral de la Iglesia, tenemos el Palacio Municipal, y al frente del Palacio de Gobierno se encontraban las oficinas de recaudación de impuestos. Y donde está la pileta, la fuente, ahí se encontraba el cadalso para sacrificar a las personas, a los ciudadanos que luchaban contra el centralismo del Perú. Esa es la historia del centralismo que hoy día estamos revirtiendo. Queremos descentralizar el poder en el Perú, queremos desconcentrar toda esta economía peruana con un Estado peruano que se encuentra hiperconcentrado en Lima, pero que hace falta su presencia en el interior del país. Muy bien, los empresarios me dirán, pero los costos en el interior del país son más altos que poner la fábrica en Lima. Estamos trabajando para que haya energía de calidad en el interior del país, para que hayan carreteras en el interior del país y después no digan que no se puede poner una planta, una fábrica en el interior del país. Estamos trabajando para poner infraestructura, para que el Estado esté presente allí, porque la gran transformación que es la que queremos construir es la creación de oportunidades. Y para crear oportunidades tenemos que estar allí, con un médico, con un maestro, con una carretera, con un hospital, con los programas sociales que ayuden a las familias de extrema pobreza, con amor y con transparencia. Eso es el Perú que queremos construir y allí yo creo que hay una necesidad de integrarnos. Señora Presidenta, esta es una necesidad que va más allá de nuestros gobiernos, que trascenderá a nuestras familias, a nuestra descendencia y que se nos recordará porque no nos equivocamos en el camino de la integración. Y creo que en ese camino tienen que ir los empresarios. Los empresarios brasileños y los empresarios peruanos deben tener esa mística, esa identidad que no todo es maximizar utilidades, que tiene que haber una responsabilidad social con el entorno que viven para evitar la conflictividad. Necesitamos entender que el problema en Latinoamérica más que la pobreza es la desigualdad. Economías modernas como se generan, como la minería, por ejemplo, que en el Perú es de alta tecnología, que coexisten con economías bastante básicos como es la microagricultura y que obviamente, si ambas coexisten en un área geográfica determinada, siempre habrá tensiones que tenemos que aliviar, que tenemos que trabajar juntos. Nosotros como gobierno, dando normas que sean justas e iguales para todos, con un Estado de derecho que sea creíble y confiable, con una independencia de poderes para que después no se crea que todo depende del dedo del Presidente de la República, sino con poderes constitucionales que nosotros defendemos. Y en ese sentido, también necesitamos que las empresas entiendan que el problema del entorno también les compete. Y saludo que esta nueva mentalidad sea la que va institucionalizándose en el Perú. Una mentalidad de un empresario moderno, eficiente, con visión social también. Y de esa manera, podremos nosotros rápidamente avanzar en este camino del desarrollo. Estamos compitiendo, pero no solo con Brasil, estamos compitiendo con bloques muy importantes como el Asia, que mientras nosotros estamos debatiendo aquí, ellos también se organizan y se preparan para esta competencia a nivel mundial. La competencia por llegar a mercados. Y es las ventajas de la integración las que nos darán mayores facilidades para llegar a mercados. Por eso, agradezco al Brasil que nos permita ingresar a mercados como el África, donde sabemos que Brasil ya tiene una presencia consolidada, porque el Perú también quiere ingresar al África. Queremos trabajar allá. Y tantas otras regiones donde hay oportunidades de desarrollo, de crecimiento, donde hay oportunidades para generar mayores industrias. Señora Presidenta, hoy día para nosotros la industrialización del país es un objetivo nacional. Hoy día el Perú no se contenta solamente con vender materias primas. Hoy día entramos francamente, premeditadamente a un proceso de generación de valor agregado. Creo que de esa manera seremos mejores socios. Y eso es lo que nosotros queremos. Que haya una visión compartida, recíproca, y en la cual se abran los mercados tanto para los capitales peruanos como para los capitales brasileños. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.